Hola, ¿qué tal familia emprendedora? Te saluda Rodolfo Matos de tu canal Quiero Emprender. Bueno, en esta oportunidad te traigo un video buenísimo, buenísimo, como te tengo acostumbrado. Te vengo a mostrar una oportunidad de negocio para que puedas construir tu propio negocio online, que puedas crear tu negocio y ganar dinero mientras duermes. Un negocio 24-7, los 7 días de la semana, 24 horas del día. En esta oportunidad, pues como siempre, te vengo a mostrar la plataforma de Builderol. Esta plataforma, pues para los emprendedores, cualquier tipo de emprendedor. Digamos que si tú tienes un negocio offline, por ejemplo, una pizzería, eres odontólogo, pues vendes calzado, vendes ropa, lo que fuere, pues esta herramienta te sirve, pero uno a. ¿Por qué? Porque básicamente, con esta herramienta, tú podrás construir, miren ustedes, los embudos de venta que ya están plenamente construidos. Pues no te toca hacer códigos de programación, ni te toca enredarte la vida, pues haciendo, con lenguaje de programación, haciendo páginas web o sitios web. Aquí con este constructor de embudos, Builderol, te da alrededor de 400 embudos de diferentes sectores o de diferentes nichos de mercado. Aquí tenemos los embudos de Builderol para promocionar Builderol. Aquí tenemos los embudos de varios nichos. Ahí tenemos embudos para mensajería, para pizzerías, para odontólogos, para, en fin, cualquier tipo de negocio. Los embudos de prospectos para capturar el prospecto a través de Leap Magnes. ¿Qué es un Leap Magnes? Es, digamos, un obsequio que tú le entregas a la persona y es a tu prospecto, y tu prospecto a cambio te entrega su correo electrónico. Tenemos alrededor de más de 400 embudos. Tenemos, mira, los embudos. Aquí puedes hacer negocio con los embudos de chatbot. ¿Qué son los chatbot? Bueno, digamos que son ya elementos preconstruidos por profesionales expertos en donde tú a través de, digamos, de Facebook, puedes, a través del Messenger de Facebook, puedes automatizar tu sitio, tu página de Facebook, tu fanpage, para poder prospectar con tus clientes. Eso lo puedes usar para ti o lo puedes vender. Entonces, vamos a hablar de negocio. ¿Cómo puedes sacarle tu negocio, dinerito a esta herramienta? ¿Cómo puedes hacer el dinero? Bueno, lo puedes hacer a través de la creación de tu propia agencia de marketing digital. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque ya aquí todo está preconstruido. Aquí tenemos embudos de agencia. Es decir, con estos 400 o más embudos que tienes aquí, tú te puedes dedicar a tomar nichos o sectores del mercado y lograr venderle estos embudos. Estos embudos alrededor, vale, un embudo en el mercado cuesta mínimo un precio bajo entre 200 y 250 dólares. A eso, pues, también podemos sacarle otro provecho. Aparte de los embudos, que tienes más de 400 embudos aquí ya preconstruido, solo lo que te toca es ajustarle a la característica del negocio que te lo va a comprar. Ahora, el plan premium no contiene estos embudos. Este embudo está solamente en el plan denominado Funnel Club. Este plan, pues, es un plan que cuesta alrededor de 199 dólares. Pero tranquilo, eso no es lo que vas a invertir, porque aquí vamos a hablar de negocios. Entonces, presta atención, quédate aquí, quédate aquí, porque te voy a hablar de negocio muy importante. Entonces, lo que vamos a hacer, la persona que compra el plan Funnel Club de Builderol, automáticamente tiene derecho a ser afiliado o miembro afiliado de Builderol, de promover la plataforma. ¿Y en qué consiste el segundo negocio que te voy a proponer de Builderol? Aparte de tener la agencia que puede vender los embudos, observa, vas a promocionar la plataforma de Builderol que contiene dos niveles de ganancia. Así como lo escucha, dos niveles de ganancia. Entonces, hablemos, digamos que esta persona que está aquí, eres tú, ¿de acuerdo? Tú ya tienes la plataforma, tienes el derecho, eres afiliado de Builderol y vas a ofrecer, la vas a ofertar a tus clientes. Y aquí se la ofreces a María y María te compra el plan, ¿cierto? El plan Funnel Club, el plan Funnel Club. Ese plan Funnel Club tiene un costo de, por primera vez, de 199 dólares, por primera vez. Y mensualmente va a pagar 69,90 dólares, ¿ok? Listo. Eso es lo que paga María por, o sea, la primera vez, una sola vez, pagas 199 y tiene derecho a los 400 embudo más todos los elementos del plan Premium. ¿Y cuáles son los elementos del plan Premium? Más de 35 herramientas que ahorita te las voy a mostrar, más de 35 herramientas de marketing digital las tienes allí. Ahorita te las voy a mostrar, pues, una a una, las principales, para que veas en qué consiste. Entonces, básicamente, Builderol le cobra a María 199 dólares. Y Builderol dice, yo no quiero 199 dólares, esta es tu comisión. Aquí te entrega tu comisión automáticamente, te entrega esa comisión y tú te ganarías la primera vez 199 por esa venta. Ahí está, 199 dólares son tuyos, completamente tuyos. Builderol gana nada, ahí no se lleva a Builderol absolutamente nada. El segundo mes, esto sería para el primer mes. El segundo mes, a María le toca ya pagar 69,90 por el plan, porque ya sigue pagando 169 por el plan. Y de esos 169 dólares que paga María, pues, tú te ganarías el 30 por ciento en el segundo mes de esos 69,90. ¿Sí? Y básicamente, si María decide seguir trabajando como afiliada, pues, ella puede usar su, puede usar su, su software para su negocio. Pero si ella decide, porque le interesó también promocionar Builderol, ¿verdad? Lo decide promocionar y se lo vende a Alfredo, ¿ok? Alfredo le vende, este es Alfredo, le vende el plan. Alfredo va a pagar el primer mes 199 dólares que le correspondería a María. Y Builderol no gana nada por esa venta, ¿cierto? En el segundo mes, Alfredo pagaría, seguiría pagando su membresía por 69,90. Y aquí viene lo más, lo maravilloso. María se gana el 30 por ciento de esos 60 y de este valor. Y tú también te ganarías el 30 por ciento de este valor. Es decir, que Builderol se llevaría solo el 40 por ciento en el segundo mes por haber vendido tú ese plan. Entonces, eso es lo que se denomina la ganancia de dos niveles. El primer mes te llevarías de comisión el 100 por ciento de la venta y a partir del segundo mes el 30 por ciento de las ventas de manera recurrente. Hasta que María y Alfredo permanezcan en el sistema, permanezcan pagando su membresía, ganarías tú el 30 por ciento de manera recurrente. Jamás se había visto que en el marketing de afiliación se pagara de manera recurrente. O sea, todo el marketing de afiliado te paga comisiones, no del 100, sino hasta el 80 por ciento es lo máximo que he visto y no te paga ingresos recurrentes. Mientras que Builderol sí lo hace. Ya aquí llevas un segundo negocio, pero las herramientas que tiene el plan, el plan premium. Bueno, digamos que ya sabemos que el plan for the crew es los 400 embudos más todas las herramientas que tiene el plan premium. Entonces serían más de 35 herramientas. Por ejemplo, aquí vamos a mirar una, el constructor de Chita. Este constructor de Chita sirve para diseñar páginas web y para diseñar todo tipo de embudos de venta. Así que puedes construir de una manera ágil, rápida, sencilla. Ya tenemos aquí en este constructor de Chita, ya tenemos allí las páginas ya preconstruidas. Solo te tocaría es hacer pequeños ajustes, pequeños cambios y básicamente en 15 minutos tendrías un sitio web plenamente construido. Podrías instalar hasta 15 dominios propios. Es decir, tienes la libertad para construir 15 páginas web con diferentes, diferentes dominios. Obviamente y los subdominios que tú quieras puedes hacerlo. Aquí tenemos el autorrespondedor de correo, el mailing box. Básicamente es un respondedor automático de correos para que puedas sistematizar y automatizar tu negocio. Es decir, aquí puedes hacer páginas de captura y con este respondedor de email podrías hacer tu lista de captura de correos y mandarle una secuencia de 100, 50, 10, 15 los correos que tú desees a tus prospectos. De manera automatizada lo puedes hacer un día y en 20 minutos haces 10 correos y se los puedes enviar día por día durante 10, 15, 20 días enviándole los correos masivos. Por otro lado, para aquellos profesores o aquellas personas que tienen su conocimiento y que desean compartirlo o vendérselo al público, tienen un sitio llamado e-learning en donde pueden alojar cursos completamente. Obviamente lo pueden alojar con pasarelas de pago, pueden cobrar. Y lo mejor de todo es que ya están ajustados para los países latinoamericanos a cobrar en nuestras monedas locales, básicamente. Y tenemos aquí un estudio de diseño, recursos de diseños, tenemos para construir embudos, podemos aquí crear mapas de calor para saber dónde las personas frecuentan nuestro sitio web, cuál es el sitio donde mayor le dan clic. Aquí tenemos la agencia, el sitio de agencia, es decir, con este sitio de agencia, la agencia de sitio web, tú podrás crear tu propia agencia. Aquellas personas o aquellos negocios que no les interesen vender, comprar la plataforma, pues tú le puedes alojar un espacio. Aquí Builderol te cobra solo 5 dólares por cada subcuenta que tú puedas crear, es decir, de ahí en adelante tú le puedes cobrar lo que tú desees a tu cliente. Entonces, aquí tiene varias formas de hacer dinero. Mira, aquí puedes construir revistas, revistas digitales a través de esta prueba. Esta prueba, esta ventana social o prueba social sirve para que las personas en su página web, en su embudo de venta, en su landing page, puedan establecer pruebas sociales. Quiénes son las personas que están comprando el producto que le está vendiendo y eso le da cierta motivación a las personas que están visitando y podrían comprar más rápido. Mira, cada una de estas herramientas, yo solo te puedo decir que solo esta herramienta, el de email marketing en el mercado, pues la vas a conseguir muy por encima de lo que te cobra Builderol por tener estas herramientas. Aquí tienes más de 35 herramientas disponibles para que hagas tu propio negociamiento. Que aquí esto, la relación costo-beneficio de Builderol es increíble, es bajísimo. Aquí ganas, si tú eres una persona de negocio, comienzas a mirar en el mercado, a coger lápiz y papel y tomar la relación costo-beneficio de esta herramienta. Inviertes 69,90 mensual y ¿cuánto vas a sacar? Muchísimo dinero. Ahora, aquí hay algo muy importante. No vas a pagar 1099,90. En esta oportunidad, Builderol, como estamos en Black Friday, básicamente te hace un descuento del 65%. ¿Qué quiere decir eso? Que Builderol prácticamente te está regalando los 400 embudo de venta. Solo vas a pagar hoy, hoy por tiempo limitado. Ojo, no va a durar todo el tiempo. Esto ya está a punto de acabarse, esta promoción, este descuento. Vas a pagar 69,90 el primer mes y de ahí en adelante seguirás pagando 69,90. La promesa de valor de Builderol es que no te va a mover el precio. Siempre vas a seguir pagando 69,90. ¿Qué te llevas? Te llevas los 400 embudos de venta, te vas a llevar el plan, las 35 herramientas de marketing digital y además te vas a llevar el derecho, ¿sí? Para ser afiliado de Builderol en donde podrás, oígase bien, en donde podrás promocionar la herramienta completamente gratis, prácticamente podrás promocionar la herramienta. Y una cosa muy importante, Builderol acá además te ofrece un curso de cómo generarle tráfico a tu embudo. Te va a generar los embudos de Builderol, los embudos que tiene Builderol para promocionar la plataforma son algo como esto, muy parecidos a esto, o son estos, digámoslo así. Y te va a enseñar cómo puedes hacerle tráfico a estos embudos para que te puedas ganar en menos de 24 horas, te lo promete Builderol, aquí en menos de 24 horas puedas ganarle dinero, puedas ganar dinero. La idea cuál es, es que aprendas y ganes el dinero de manera rápida, aquí puedas llegar a ganar hasta 5 mil dólares y en cuánto tiempo, Rolfo, eso dependerá de si tomas acción inmediato. Lo primero que debes hacer es ir aquí abajo, darle clic y enseguida adquirir la herramienta por 69.90 porque es por tiempo limitado. Recuérdalo, además de esto, Builderol te va a obsequiar un dominio, un dominio para que puedas inmediatamente comenzar a robar tus campañas publicitarias en Facebook, Instagram o Google o YouTube, como lo desees. Básicamente es eso. Ahora, además, te llevas otro, un bono especial, vas a pertenecer a la familia de Afiliatum 5K. ¿Qué es Afiliatum 5K? Afiliatum 5K es una familia en la cual estamos reunidos para poder llevarte a que te ganes los 5 mil dólares en el menor tiempo posible. En el menor tiempo posible, te puedas ganar 5 mil dólares y puedas seguir escalando y convertirte en un afiliado de éxito, en una persona que puedas vivir completamente de este negocio de marketing de afiliación. Muy interesante. Y vas a tener a esta persona, a este servidor, lo vas a tener de mentor. Te voy a obsequiar una mentoría de 30 minutos conmigo para que puedas, digamos, hacerme consulta de cualquier tema en el marketing de afiliado para que puedas llegar y alcanzar el éxito. Porque tu éxito también es mi éxito. Recuerda lo que te acabo de explicar sobre los dos niveles de ganancias, los ganancias recurrentes. Además, como si fuera poco, pues vamos a tener entrenamiento. Te vas a llevar entrenamientos completamente gratis. Vas a entrar al entrenamiento de afiliado 5K en donde tenemos todo un curso en donde te enseñamos cómo debes iniciar el negocio de Builderol, de cómo debes promocionarlo. Entonces, si eres empresario y te dedicas a tu negocio offline, te recomiendo que utilices la herramienta para que puedas llevar tu negocio a otro nivel. Y también no te quedaría mal, pues, promocionar en forma marginal la herramienta que sé que te va a gustar, te va a encantar muchísimo. Así que anímate, dale clic aquí abajo, te voy a dejar el enlace para que este embudo, para que puedas leer cada una de las promesas que te hace Builderol. Entonces, cuando te inscribas acá, tu correo, con tu correo me va a llegar y automáticamente te voy a enviar un correo en la cual vas a pertenecer a un grupo de WhatsApp en donde ya vas a ser parte activa de afiliado 5K. Así que anímate, te invito a que hagas parte de este gran equipo y toma acción, porque el éxito depende de ti. Hasta pronto, nos vemos dentro. Bueno, hemos llegado al final de este video, pero antes te invito a que te suscribas y dale clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos que están sumamente buenísimos. Recuerda, se despide de ti, Rodolfo Matos, pues el director de este canal y nos vemos en otra próxima oportunidad. Hasta pronto.